Desde la profundidad surge la nueva promoción de Huggies y Clean Bebé. Junta 10 puntos más 34.50 para obtener tu toalla y 10 puntos más 50 pesos para la alberca. Cambia tus puntos en los centros de canje autorizados. Recuerda que un porcentaje de tu canje será destinado a Unidos para la Conservación. Sumérgete a la diversión con Huggies y Clean Bebé. Y ahora observamos a una extraña criatura. Gracias por ver el video.